No hay constitución sin democracia, no hay democracia sin participación de los ciudadanos y no hay participación colectiva sin las condiciones materiales que la posibiliten. La apelación a la protección a la unidad de España no puede enturbiar el entendimiento de ningún derecho fundamental ni puede condicionar la aproximación a los hechos que son objeto de este enjuiciamiento en lo que respecta a la actuación del ciudadano Jordi Cuchar. La acusación dirigida contra Jordi Cuchar es un ejemplo de esta concepción de la manifestación de la movilización ciudadana como amenaza y es un intento de reprimir el ejercicio de este derecho fundamental. Sorprende que el Ministerio Fiscal menosprece esta resolución teniendo en cuenta que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos otorga al Grupo de Detenciones Arbitrarias de Derechos de Naciones Unidas la categoría de Instancia Internacional Efectos de Protección de Derechos Humanos. Por tanto, entendemos que esta manifestación no puede considerarse en ningún momento violenta y que los puntuales incidentes que puedan protagonizar a algunos manifestantes, como pudo ser el destrozo de los vehículos, ya se refirió ayer en mi compañero, en ningún momento dado pueden servir para retirar la manifestación, la calificación de reunión pacífica y su protección y menos aún pueden atribuirse la responsabilidad de tales incidentes a los organizadores. Una parte muy importante de la ciudadanía catalana respondió a este gran conflicto como responde una sociedad democrática, saliendo a la calle a manifestarse, a protestar para exigir a los responsables políticos que actúen con responsabilidad y afronten los desafíos políticos. Y lo hizo de la única manera que sabe que es sin violencia. Nos hemos de sentir orgullosos de la ciudadanía que en otoño de 2017 salió a la calle. Criminalizar la movilización popular es un grave error que puede tener consecuencias nefastas para el ejercicio de los derechos fundamentales en España. Respecto del 1 de octubre, Jordi Cuchar manifestó en su declaración cuál fue su participación. Como ciudadano, acudió a votar. En ejercicio de su derecho a libertad de expresión, hizo llamamientos a la población a que acudieran a votar. Apoyó la iniciativa de escolas ubertas presentada en la sede de Unión Cultural y retuiteó sus mensajes. Hizo llamamientos por Twitter a defender de manera pacífica los colegios. Y dos concretos llamamientos a la resistencia pacífica. En el IES de Aumabalmes, un tuit a las 8.52, Mantengamos la calma, todos culo en el suelo, en referencia a la sentada. Y en el CEIM Ramón Llull, a las 9.04, resistencia pacífica. Jamás hizo un llamamiento a la población a enfrentarse a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ni se enfrentó él con ninguna fuerza policial. Todos sus mensajes y todos sus discursos son explícitos en el sentido de pedir a la ciudadanía que tenga una actuación pacífica y así ha sido analizado en la pericial sociológica. La supuesta violencia generalizada de la población no fue tal. La acusación no ha aportado prueba alguna de esta violencia generalizada. Que se produjeran insultos tras recibir los porrazos de la policía. Que cinco individuos aisladamente dieran alguna patada a algún agente, tiraran una silla y que nadie de alrededor se sumara a esta agresión o a los agentes, no convierte estos hechos en unos hechos violentos y menos aún en unos hechos que puedan configurar el tipo del delito de rebelión. Por tanto, no se trata aquí, como tan repetidamente se ha dicho por los poderes del Estado, que no existe democracia sin ley, contrastando un elemento y otro y cubriendo el eslogan con una lectura estrictamente formal de la parte institucional de la Constitución. Se trata, por encima de todo, de vincular estos tres elementos, ley, democracia y Constitución, desde el pleno respeto a la vigencia de los derechos fundamentales. Por ello, señorías, solicitamos una sentencia absolutoria respecto de Jordi Cuchar sobre la base de la interpretación de los tipos penales de acuerdo con el principio de legalidad y los derechos fundamentales y volvemos a solicitar nuevamente su inmediata puesta en libertad para que no se prolongue lo que entendemos que es una situación de vulneración de sus derechos fundamentales. Gracias por ver el video.